El Contralor General de la República, Carlos Felipe de Córdoba, indicó que la entidad ha estado vigilando y monitoreando a la EPS para que la operación se haga de forma transparente. Evidentemente van a vender, me dimas, nos digan quién es, cómo y dónde lo van a hacer y efectivamente que tengan la capacidad para atender luego a los usuarios. El ente de control le ha señalado a la Superintendencia de Salud que tenga en cuenta los informes que reflejan la difícil situación financiera de MediMás, entregados mes a mes por el Contralor con funciones de revisoría fiscal que designó allí esta misma entidad. Precisamente eso es lo que queremos saber, por eso hemos pedido tanto a la Superintendencia de Salud que esté atenta como a los mismos, a la misma Procuraduría, ya que nosotros no tenemos esa función previo. El Tribunal Superior de Cundinamarca tomó la decisión de decretar medidas cautelares y suspender la venta de MediMás a una empresa estadounidense y recalcó que la EPS debe continuar prestando el servicio de salud a sus usuarios.